472 dividido por 8 4 es menos, por lo que siguiente 47 no es menos, por lo que 47 8 Multiplí por qué número es más cerca de 47 Pero no más 8 x 6, 48, es más cerca de 5 40 no es más cerca de 47 Minus 40 es más cerca de 7 72, 8 x 9, 72 No es más cerca de 4 Subtractar, 0 Next, no es más cerca de 4 No es más cerca de 4 Ok, 472 dividido por 8 es 59 No es más cerca de 19